Laila y Majnú vienen a ser algo así como el Romeo y Julieta del mundo árabe, con la diferencia apreciable de que este Romeo semita no llevaba mallas ajustadas, porque en el desierto el calor de sus partes pudendas le habría resultado insoportable. Este par de simpáticos amantes es tan sumamente famoso en la península arenosa que nos hace pensar que no han tenido en la patria de los Dátiles ninguna otra pareja romántica que se quisiera ni un poquito. Su amor tiene un elemento mágico, porque sin él su historia no habría podido entrar en las mil y una noches ni en ninguna otra colección de cuentos de esos que se venden tan bien. ¿En qué consistía este elemento sobrenatural? Pues vamos a contárselo ahora mismo, porque no es cosa de dejarles con la curiosidad. Eran ambos pequeñitos e iban al colegio a aprender el alifato, cuando en medio de un examen de recuperación tuvo lugar un fenómeno que nadie entendió. El maestro coránico pilló a Majnú copiando con una chuleta que se había pegado con engrudo en el cuello de la túnica y se dispuso a darle un castigo ejemplar. Con una vara de abedul del Líbano le pegó fuertemente en la palma de la mano y Majnú se quedó tan pancho y riéndosele al maestro en las narices pues no había sentido molestia alguna. Sin embargo, en el otro lado de la clase la pequeña Leela sintió un agudo dolor en la mano y ella vio una pupa que empezó a sangrar hematíes. ¡Qué romántico! ¿No les parece? Al maestro se le cambió el color del rostro y hasta del turbante y salió corriendo de la clase pensando en aprovechar aquel suceso demoníaco para cogerse la baja por depresión. El resto de los alumnos, con un pragmatismo admirable, ignoró desdeñosamente el milagro y aprovechó para copiar del libro las respuestas del examen, porque este tipo de ocasiones no se pueden dejar pasar. Cuando las familias de ambos supieron lo sucedido, pusieron el grito en el cielo maometano y decidieron separar drásticamente a los dos niños. No fuera a ser que aquel misterioso vínculo corporal entre ambos se convirtiera en otro tipo de vínculo más peligroso, ya saben, de esos que aumentan las estadísticas demográficas. ¿Ven que elegantemente lo hemos dicho? De otra manera, intentaron evitar que Leela y Majnu, con el pretexto del misterioso vínculo, acabaran por jugar a papás y a mamás. El padre de Leela pidió el traslado, era funcionario del califato y durante mucho tiempo los dos infantes no sepieron ni supieron el uno del otro. ¡Qué pena! Años después, Majnu viajó a otra ciudad a matricular un camello de segunda mano que se había comprado y se dio de bruces en el mercado con una muchacha a la que no conocía, pero que estaba muy requete bien, a juzgar por aquellas partes de su anatomía que podían verse o adivinarse bajo los 28 metros de tela de doble ancho que púdicamente la cubría. Dispuesto a conquistar como fuese aquella apetecible belleza arábiga, Majnu compró para regalárselas dos o tres ajorcas de plata, porque no estaba muy seguro de cuántos tobillos tenía aquella veldad, ya que debajo del burka pues no se le veían. Trepando como un islámico fantomas por una pared vertical, penetró esa noche en la alcoba de la joven y la halló dormida. La ela roncaba más y mejor, aunque la tradición suele omitir este detalle para no quitarle glamour a la historia. El enamorado le puso una jorca en un pie y cuando iba a ponerle la otra, como quien hierra a un caballo, ella abrió un ojo y le dijo con picardía que no se la pusiera, sino que la dejara para otra mejor ocasión, lo que le permitiría tener un pretexto para volver a la noche siguiente. Así, durante muchas noches, Majnu entraba a hurtadillas en la alcoba, le colocaba una jorca a la ela en un pie y se llevaba la otra cuando abandonaba la alcoba al amanecer, después de haber pasado varias horas suponiendo que jugando al parchís con su amada. Aquella desértica pasión prosperó y la ela empezó ya a hablar de matrimonio y a decidir el color de los azulejos del baño y de las cortinas del cuarto de invitados. Pero cuando la familia de ella se enteró, no sabemos cómo, pero de alguna manera se enteraría, de que la niña tenía aventuras nocturnas a domicilio y que el visitante no era sino el niño aquel de marras que a la confunda, se opuso rotundamente a aquellas relaciones y sobornó al cadí de la ciudad con mil dinares de oro y siete gallinas ponedoras para que acusara a Majnu de lo que fuera y le pusiera en busca y captura, o mejor, que le desterrara para siempre. Los amantes se vieron separados. Unos guardias con unos bigotes descomunales echaron de la ciudad a Majnu con tamboriles destemplados y a la ela la encerró su padre en una habitación de cuatro metros cuadrados que no tenía ni ventanas ni puertas. ¿Qué decidió hacer Majnu entonces? Pues volverse loco, que le pareció lo más socorrido y la manera más sencilla de que se olvidaran de él. Así es que el joven dejó de lavarse, se puso calcetines con las sandalias y empezó a componer poesías líricas, hechos que convencieron a todos de que efectivamente estaba como una cabra. Durante un tiempo el desventurado orateamante se dedicó a entrar una y otra vez subrepticiamente en la ciudad con la intención de echarle la vista encima a su amada. La gente le apedreaba, lo que siempre resultaba divertido, y los guardias le apresaban y le volvían a echar a patadas convirtiéndose esto en una rutina bastante cansina. El loco pasó varios años en el desierto comiendo saltamontes crudos, no tenía cerillas para hacer fuego, y componiendo octavas califales en honor de Laila, muy mal rimadas por cierto. A ella el sufrimiento de esta deseparación no le vino mal del todo porque abelgazó. De otra manera hubiera acabado por estar bastante rellenita. El siguiente punto de giro en la historia de los dos tórtolos fue que el padre de la chica decidió casarla para quitársela de encima y para que se convirtiera en el problema de otro hombre. Puso un anuncio en el suplemento dominical de la Gaceta de la Meca para buscar un marido en buenas condiciones y cuando encontró al infeliz obligó a su retoña a acceder al matrimonio amenazándole con algo, no sabemos con qué, pero que debió ser algo muy efectivo, ya que ella accedió sin decir ni mu. A partir de aquí la historia se vuelve bastante liosa. Aparece por allí un bandido sanguinario, tuerto y miembro del círculo de electores, que no sabemos qué pito tocaba en este asunto, que ofrece a Mashmur raptarle a la chica a cambio de un precio módico para pagar el cual el loco pide un préstamo al 15%. Hay idas y venidas y al final acaban todos los personajes en el desierto tirados en medio de las dunas y muriéndose a chorros. No se nos oculta que esta es una manera bastante chapucera de contar una historia, especialmente si el clima acaba estando tan confuso como sucede aquí. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas están así. Nosotros nos podemos disculpar, y de hecho lo hacemos, por nuestra falta de habilidad narrativa, pero al lector, por su parte, no le queda más remedio que aguantarse con lo que hay. Como nos veníamos figurando, en el momento en que Mashmur muere tirado en medio de la arena, no sabemos si por una puñalada del bandido, que está enfadado por no haber cobrado, o de una peritonitis fulminante, Lela muere también en el mismo momento, pese a estar más sana que una manzana reineta. Se levanta entonces un viento fuerte, un simún de esos que muestran en las películas y que hacen que la arena te sigue por completo, ambos cadáveres quedan sepultados perfectamente, con lo que las familias de ambos se ahorran un gasto importante en sudarios. La tradición recoge estos bonitos amores y los eterniza sacándoles a la vez rendimiento económico, como hago yo también.